Ok, vamos entonces ahora a repasar esta página 44, ¿ok? Vamos a escuchar y a repetir. Hi, I'm Monty. Repeat after me. Grr, 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 green, green. Brr, brr, brown. Brr, 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 brown. Frr, frr, frog. Frr, frr, frog. A green and brown 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 frog. Ok, now, do you have a brown dog? Yes, I do. Entonces, voy a decirles a ustedes algunos elementos y respondemos yes, I do o no, I don't. Ok, for example, do you have a car, a red car? No, I don't. Do you have a small, small ball? No, I don't. Do you have a yellow bag? Yes, I do. Do you have a train, short, a short train? Yes, I do. Ok, recuerda que siempre cuando decimos do you have, respondemos yes, I do, si es así o no, I don't. Ok, ahora, vamos entonces al world book. Y vamos a desarrollar esta página. Listen and complete the words. Vamos entonces a completar esas palabras. One. Frog. Frog, F-R. Two. Brown. B-R. Brown. B-R. Three. Draw. D-R. Draw. D-R. Four. Green. Green. G-R. G-R. Five. Brother. Brother. B, perdón, B-R. Six. Train. Train. T-R. Ok, muy bien, ahora. Lisa, Luke, and Draw. Vamos a escuchar. Bueno, parece que se dañó el sonido. Vamos a escribir entonces. En este number two, number two, ¿qué le hace falta? Mouth. Entonces vamos a escribir mouth. Aquí lo escribimos y dibujan una boca. ¿Listo? En el number three, ¿qué le hace falta? Hair. Entonces la palabra hair la escriben aquí y le dibujan cabello. En el number four, nose. Escriben nose aquí y le dibujan una nariz. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a repasar entonces la siguiente página que estuvimos viendo, la página del cuento. Vamos a escuchar, así que estén muy atentos a la historia. Students Book, page 45, 11. Listen to the story. Toys in the toy box, come alive. Walk and talk on the count of five. One, two, three, four, five. Look, Marie. There he is. He's a monster. No, he isn't, Masked Man. He's a troll. A troll? What's a troll? Look at his hair. It's long and purple. Oh, and his head. It's big and green. Yes, Masked Man. Trolls are green. Look at his eyes, Marie. They're orange. He's a monster. I'm green. I have purple hair and orange eyes. But I'm not a monster. Hi, Trevor. How are you? Hi, Monty. I'm fine. Thank you. Trevor, this is Marie. And this is Masked Man. They're my friends. Hi. I'm Trevor. Hi, Trevor. How are you? Are you happy? Yes, I am. Now I have three friends. Yes, where are your friends? 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 Okay, in the first scene, Max Man se aterra porque él dice que Trevor es un monstruo. En la segunda escena, Marie le dice, no, Masked Man, él no es un monstruo, es un troll. En la tercera escena, entonces, Masked Man dice, no, él es un monstruo porque tiene sus ojos de color naranja. Entonces, aquí Marie le dice, no, él es un troll. Y los trolls son así, son verdes, tienen su cabello de color púrpura y sus ojos naranjas. Aquí, entonces, se encuentra Trevor con Monty y se saludan y se preguntan cómo están. Luego, Monty les presenta a Trevor, a Marie y a Max Man y Trevor dice que está muy feliz porque tiene nuevos amigos. Entonces, Max Man le dice, ok, seremos tus amigos, pero como dudoso. Ok, ahora vamos a responder sí o no, dependiendo la oración que nos diga. Miremos acá. 12. Listen and say yes or no. 1. Trevor has orange hair. Trevor has orange hair? 2. No. Trevor has a big green head. Trevor has a big green head? Yes. 3. Marie has short hair? 3. Marie has short hair? Short? Is it short your hair? No. 4. Monty has small eyes. Monty has small eyes? Monty has small eyes? Yes. 5. Mask Man has two noses. Max Man has two noses? Two noses, Max Man? No. 6. Trevor has three friends. Trevor has three friends? Trevor has three friends? Yes. Mira. 1, 2, 3 friends. Ok. Ahora entonces vamos, hijos, al workbook y vamos a desarrollar la página 45, la página de los stickers. Ustedes ya saben la mecánica. Vamos a escribir las palabras, a reteñir con plumón las palabras del vocabulario, luego pegan los stickers. Luego van a decir cada uno del vocabulario y recuerda ser muy honesto al colorearlas todas o la mitad o ninguna. Ok, chiquillos, ya terminamos de repasar. Puedes repetir las veces que quieras. Bye, bye.